Este es un 2011 Nissan Sentra. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio de satélite XM. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel y controles de audio. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Indigador de temperatura exterior. Un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 16,000 mías. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.